El voluntariado social representa la institucionalización de los comportamientos de ayuda en el ámbito de las necesidades humanas de todo tipo. Su progresiva construcción y afianzamiento en marcos jurídicos y sociales ha ampliado su importancia y sus funciones dentro de la sociedad, entre las que cabe destacar las ocho siguientes. 3. Complemento de los servicios sociales. El voluntariado social es un importante complemento de la labor de ayuda prestada por los servicios sociales públicos y privados. Supone un extra de cercanía y conexión afectiva, no siempre posible en los escenarios de la ayuda institucionalizada. También de modo subsidiario el voluntariado sirve para llegar donde los servicios sociales no pueden hacerlo por falta de recursos o de competencias. Puente con las necesidades humanas. El voluntariado social es el enlace humano con las situaciones de necesidad humana. En este sentido, muchas veces los voluntarios y voluntarias son las manos, las palabras, la calidez y cercanía del sistema de ayuda y de la solidaridad pública y ciudadana. Es muchas veces el voluntariado social el primer detector de las situaciones de necesidad humana, el que pone en conocimiento y evidencia a los rostros y vivencias concretas de los problemas sociales genéricos. Escuela de valores y derechos humanos. Ser y hacer voluntariado implica un proceso formativo y de socialización en grupos de reflexión y aprendizaje de las competencias y valores prosociales, que hace del voluntariado una auténtica escuela de ciudadanía. Las personas que han pasado por experiencias de voluntariado han experimentado paralelamente un cambio de actitudes, un refuerzo de valores humanos y un aumento de sus habilidades, conocimientos y competencias relacionadas con la solidaridad y la justicia social. Sensibilización social. El voluntariado cumple con una importante misión educativa en la sociedad, tanto en los proyectos de sensibilización propiamente dichos y organizados en centros educativos, asociaciones o empresas, como en su ejemplaridad y contagio positivo en los diferentes ámbitos sociales en los que los voluntarios y voluntarias participan. Altavoz de la justicia social. El voluntariado tiene un importante rol de centinela de los derechos humanos y la justicia social, poniendo al descubierto las consecuencias sociales y humanas de los fallos estructurales inherentes a todas las sociedades avanzadas y sistemas económicos y políticos. En este sentido se suele afirmar con razón que es la voz de los sin voz, el representante social de los más débiles y desfavorecidos. Embajador de una cultura de gratuidad. En un mundo y una sociedad no pocas veces teñida y absorbida por actitudes egoístas e individualistas, el voluntariado se convierte en un portador de otra forma de entender las relaciones humanas, desde la convivencia y la solidaridad, fomentando esa cultura de gratuidad y altruismo frente a unas relaciones sociales excesivamente contractuales y dependientes del intercambio material. Despertador ético de la sociedad. El voluntariado es portador también de la ética social, de los valores, principios y aspiraciones humanas recogidas en leyes y tratados internacionales, recordándonos que el fin último de los mismos es garantizar la vida buena, la armonía, la paz y la felicidad de todos los hombres y mujeres, mediante la necesaria cooperación en un proyecto social inclusivo, diverso y compartido. Innovación prosocial. El voluntariado por su carácter dinámico, flexible y cercano a la realidad, ha sido y es el principal motor de la innovación prosocial en las comunidades y sociedades, el precursor de muchos cambios en modelos de ayuda y solidaridad, así como el principal semillero de las innovaciones en métodos, técnicas e instrumentos prosociales. La creatividad en la relación de ayuda y en los proyectos de voluntariado es una de las herramientas más importantes y necesarias para el éxito de todas sus demás funciones.